hola que tal amigos la fecha es a septiembre 26 del 2012 cuando estamos haciendo este vídeo no y lo que ven es un es un pequeño puente voy a mostrarles la parte de atrás ahorita también voy a leer ese pequeño letrero no y vamos a ver este donde donde estamos no porque esta es la pues es la ciudad de salem no no es nada nuevo en realidad he estado he estado grabando donde quiera que voy y este y precisamente hoy decidí caminar un poco el clima está cambiando tenemos que en septiembre pues ya ya se está poniendo un poquito fresco un poquito frío el sol ya no quiere salir de la misma manera que antes por allá lo que ven ustedes es este es la front street de la union es la intersección hasta un pequeño parque entonces vamos a regresar y ahorita vamos a ver el pequeño puente se los muestro sí y lo que tiene de interesante es prácticamente la historia no vamos a alejarlo dice bridge across time originally intended for in urban passenger freight traffic the bridge is now dedicated to public use tenemos que en mil en mil ochocientos cincuenta de mil novecientos de mil ochocientos cincuenta mil novecientos transportation of williamette valley was mainly by steamboats and railroads y podemos ver alguna foto aquí más o menos este este mismo puente que vamos a ver ahorita es el mismo que antes tenía este tipo de este de uso no y prácticamente vemos como que lo usaban para para este para un tren y y también lo usaban este para los los otros botes como les digo barcos y realmente si ustedes se ponen a ver si pudieran ustedes leer un poquito más de la historia este el vídeo se me va a hacer mucho muy largo casi siempre me gusta hacerlo de uno o dos minutos ya se me está haciendo estos tres todos vamos a captar atletico el el puente y este y cerramos nuestro vídeo sí bien y ahora ahora aquí pueden ustedes ver el mismo puente sí y así es de después de la reconstrucción miren lo que ahora tienen este pues ahora lo que lo lo convirtieron lo hicieron entre en un puente nada más para para peatonal nada más para las personas caminando ya no ya no pasan carros para allá y el mismo río el river es el mismo río que pueden ustedes ver este no sé si lo puedan ver ustedes mucho muy claro pero vamos a tratar de agarrar de lo de lo más lo más claro que podamos bien y pues vamos a cerrar nuestro vídeo que más nos queda no este guardar más más adelante y otro día pues compartiremos un poquito más hasta pronto entonces y que estén siempre bien les recuerdo tengo un sitio se llama pregúntame aquí puntocom ahí nos vemos